Bueno, yo creo que la Liga La Liga nos ha dado un punto bastante importante a todas Nos ha generado un montón de cosas con las niñas que vienen en ese proceso Para nosotras después de tanto tiempo de no reunirnos siempre es importante Sin duda alguna faltan jugadoras Pero yo creo que acá hay un talento que se puede explorar Y que podemos hacer un buen acompañamiento con ellos A mí realmente me alegra que la Liga esté sacando tan buenas jugadoras Y que vaya llevando su proceso bien Bueno, yo en los partidos finales de la Liga tuve una ruptura en el muslo Que afortunadamente y gracias a América tuve una muy buena recuperación Acá físicamente me encuentro en uno de mis mejores momentos Creo, yo creo que la Liga nos ha permitido mantenernos bien Mantenernos bien en ese sentido Acá, bueno, yo creo que hacía mucho no nos reuníamos Llevábamos un año y medio sin reunirnos después de haber sido campeonas panamericanas Y para nosotras es bastante importante esta continuidad Yo creo que el grupo hoy sueña con un nuevo ciclo olímpico y un nuevo mundial No para ir a participar porque no tendría sentido realmente Yo creo que podemos aspirar a mejores cosas Y para nosotros es bastante importante estar acá reunidas nuevamente El tema del preparador físico y el preparador de arqueras no lo conozco Hoy el preparador de arqueras es Juli, que es de acá de Bogotá, ahí está Y de preparador físico al día de hoy no hay nadie Pero pues digamos que hubo muy poco tiempo Y le apelamos fue más al trabajo táctico El grupo viene con un muy buen ritmo Porque eso sí te lo puedo decir Físicamente el grupo está muy bien Ha tenido mucho ritmo durante esta semana que hemos entrenado Y le hemos enfocado bastante al tema táctico Y Estados Unidos, jugar contra Estados Unidos siempre va a ser una motivación para cualquiera Pero yo creo que ya tenemos que pasar el rótulo de vamos a jugar con Estados Unidos Las campeonas del mundo No, yo creo que nosotras con la liga y como nos hemos venido preparando Y con la conciencia que ya tenemos Yo creo que tenemos que aspirar a mejores cosas Independiente con quién salgan a jugar O sea, yo creo que la mentalidad de nosotras tiene que ser la misma Y tiene que salir a dar la vida por esta camiseta Yo creo que tenemos una responsabilidad grande También las que estamos representando la liga acá de Colombia Y lo que hemos venido haciendo Entonces yo creo que va a ser un partido Para mí que hay que ganar Punto Yo tengo la mentalidad de que hay que salir a ganar los dos partidos Y bueno, Dios quiera Tengamos una buena noche el 18 y el 22 Entonces yo creo que la presencia no solamente de Sandra Sino de la DOC, del aficio Acá en la concentración para nosotros es supremamente importante Rodearnos de mujeres acá va a hacer que la conexión sea mucho más fácil En cuanto a eso Hay mucha más afinidad con ellas para los temas relacionados con la mujer Ya dentro de la cancha Nosotras tenemos muy claro que el que toma decisiones Y el que da las órdenes y todo es Nelson Y nosotros respetamos ese rol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!